Con este vídeo conocerás todo el proceso relacionado con la compra de un inmueble. Se trata de un procedimiento largo pero que tiene su recompensa. Y lo primero de todo es saber los pasos que has de seguir para comprar una casa. Una de las ilusiones de muchos ciudadanos es tener un inmueble en propiedad, pero para ello se ha de contar con mucho dinero. Y como no lo tenemos, debemos acudir a un banco para que nos lo preste. Si quieres comprar un inmueble, el banco te dará el dinero para el pago del mismo y pasarás a tener la deuda con el banco, al que le irás pagando en cómodos plazos. Pero no nos engañemos, los plazos no son nunca cómodos. Lo mejor es no tenerlos, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Y te darán el dinero por tu cara bonita? Pues no. Precisamente mediante unos simuladores que tienen los bancos en sus páginas web podrás saber cuánto dinero puedes pedir y en cuánto tiempo vas a poder devolverlo, según tus ingresos, el dinero de que dispongas y tus capacidades de ahorro. Ten siempre presente dos ideas clave a la hora de pedir una hipoteca. La primera es que debes tener en cuenta que, como máximo, los bancos suelen dar el 80% del valor de un inmueble, aunque últimamente están volviendo a las andadas y llegan a prestar incluso el 90% o el 100%. Además, deberás tener ahorrado mínimo un 20% del valor total del inmueble para cubrir los gastos que conlleva comprarlo. ¿Y para qué? Pues para abonar, por ejemplo, las comisiones por constituir una hipoteca, para abonar la tasación previa del inmueble realizada por un perito tasador, para pagar los impuestos que se producen en la compraventa, para pagar también, lógicamente, la comisión de la agencia inmobiliaria, si has utilizado un intermediario, así como otros gastos menores. Por ejemplo, amueblar o reformar el inmueble si es necesario, dar de alta los suministros como agua, electricidad, gas y toda una serie de imprevistos que pueden ocurrir a lo largo de la compra. También es fundamental conocer a fondo la documentación que es necesario aportar. Y prepárate porque vas a llevar más papeles al banco que hojas tiene la Biblia. Pero de una forma muy sencilla, vas a entenderlo con esta explicación. Los más comunes son los siguientes. Los NIF de todos los solicitantes de la hipoteca. La vida laboral actualizada. La declaración del IRPF más reciente. La extracción bancaria de los últimos meses, pero no todos los bancos la piden, aunque es aconsejable presentarla voluntariamente si no tienes nada que esconder. El contrato de arra si se tiene o la escritura de compraventa y del préstamo hipotecario si vamos a solicitar una subrogación o una reunificación de deudas, además del recibo del IBI o contribución. Las escrituras o notas simples actualizadas de todas las propiedades que tengas. Los últimos recibos pagados de los préstamos que tengas. El contrato de alquiler y último recibo si actualmente estás viviendo en un inmueble arrendado. Y finalmente los justificantes de otros ingresos o rentas. ¿Y para qué es todo esto? Pues para saber tu situación económica pasada y presente. Esto es, para ver si eres solvente y si les vas a poder devolver su dinero y en cuánto tiempo. Incluso son capaces de pedirte una prueba del ADN. Y esta documentación adicional es para saber cuáles son tus ingresos y si con ellos vas a poder afrontar el pago de la hipoteca. Según seas trabajador por cuenta ajena, asalariado, propia, autónomo o empresa. ¿Te pedirán una documentación específica? Si eres asalariado, el contrato laboral en vigor. Si no estás contratado como indefinido te van a poner muchos más problemas que si estás fijo. Y puede que incluso te pidan más nóminas según el criterio de cada entidad financiera. Para el autónomo, el resumen anual del IVA del año anterior, los pagos trimestrales del IVA del año en curso, los pagos fraccionados del IRPF del año y los últimos recibos de pago de la seguridad social. Y si eres una empresa, te van a pedir el impuesto de sociedades si estás obligado a presentarlo, el balance y cuenta de pérdidas y ganancias actualizada, la escritura de constitución y demás escrituras de tu empresa y la información sobre los principales clientes, proveedores, posición en el mercado y demás datos cuantitativos y cualitativos que acrediten la solvencia y profesionalidad de tu negocio. Pero si el banco tiene ligeras dudas de que no puede cobrar, te pedirá un avalista. Es decir, alguien que garantiza el pago de tu crédito normalmente por medio de su firma. Y ten cuidado a la hora de pedirle a alguien que sea tu avalista porque éste ha de pagar si tú no lo haces. Y como regla básica, nunca pidas una hipoteca cuyo pago mensual suponga más del 30% de tus ingresos habituales. Es decir, prácticamente no más de un tercio. De esta forma evitarás muchos problemas futuros que ante situaciones no previstas puedan surgir. Y ahora te tocará lo más difícil, negociar con el banco las condiciones de la hipoteca. Además de toda la información que le has dejado previamente, una buena imagen y saber de lo que se está hablando pueden influenciar positivamente en la decisión que tomen. Veamos en qué consiste dicha negociación. Y para negociar una hipoteca, lo primero y fundamental es saber elegir el banco adecuado. Además, aunque no debes ser un experto, sí has de saber cuatro conceptos básicos de la economía doméstica. Y, ante todo, leer absolutamente todo lo que vayas a firmar, incluso la letra pequeña. Pero antes de negociar con el banco, deberás conocer qué significan todas esas palabras que al principio te suenan a chino, pero es más fácil de lo que parece. Capital, cuota, interés, amortización, diferencial, euribor, cláusula techo, cláusula suelo y comisiones. Porque todos y cada uno de estos términos se pueden negociar. Pasemos a conocerlos con detalle uno por uno. El capital es el importe que te ha prestado el banco para poder pagar el inmueble. Es decir, si te ha dejado 150.000 euros, ese sería el principal. Y los intereses los pagarás siempre sobre el capital pendiente que te quede por pagar. Esto último es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Pues para saber cuándo será mejor realizar esfuerzos para amortizar anticipadamente la hipoteca. El segundo término es la cuota, es decir, el pago mensual que realizas. Consta de una parte de principal y de los intereses correspondientes. El sistema de cálculo de cuota más utilizado en España se corresponde con el sistema francés, es decir, una cuota constante durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. Como al principio tienes mucho capital pendiente y los intereses se pagan sobre dicho capital pendiente, gran parte de los primeros años serán intereses. Aquí puedes ver un gráfico que plasma lo que has de pagar de intereses y de capital a lo largo de la vida de la hipoteca. Los intereses los paga principalmente al inicio, por lo que es muy importante que hagas un gran esfuerzo durante los primeros años para amortizar todo el capital que puedas. Y los intereses es el precio que pagas al banco por el dinero prestado, que suele actualizarse anualmente o cada seis meses. Y los hay de dos tipos, el fijo que no varía con el tiempo y ya desde el principio sabrás exactamente lo que vas a pagar y lógicamente es más alto que el variable. Y el segundo que sí varía con el tiempo es el más común, siendo referenciado al Euribor al que se le aplica un diferencial. La amortización es el pago de parte de la cuota que se corresponde con el principal. Cuanto más pagues de capital, menos pagarás de intereses. Esta puede ser en la cuota mensual, en la que reduces la cuota mensual pero no el tiempo, es decir, pagas menos cada mes pero durante los mismos años, o anticipada, en la que reduces el tiempo pero no la cuota mensual, es decir, que pagas lo mismo cada mes pero durante menos años. El diferencial es la diferencia que paga una entidad de crédito por obtener fondos y el precio que cobra por prestártelo. No es lo mismo dejarle dinero a un banco, evidentemente, que a una persona física. A mayor riesgo, mayor diferencial. Para pedir una hipoteca te cobrarán el Euribor y le añadirán un diferencial, por ejemplo Euribor más 0,50, para compensar el riesgo que tienes. Por lo tanto, cuanto más vinculado estés a un banco y más alto sean tus ingresos, más bajo será el diferencial. Y hablando de Euribor, este es el tipo de referencia más común para las hipotecas. Se trata de un tipo de interés al que los principales bancos de Europa se prestan el dinero entre ellos. Se actualiza diariamente y el Euribor a un año es el que te interesa ya que es el que se utiliza para las hipotecas, salvo que ésta se revise semestralmente. Pasamos a las cláusulas suelo y techo. Desgraciadamente, es muy conocida la cláusula suelo y en ambos casos es el tipo de interés máximo o mínimo que nos cobrará el banco por la hipoteca. La primera, la cláusula suelo, afortunadamente, está anulada con la nueva ley hipotecaria. Por tanto, ya no debes preocuparte de ella. Mientras que la cláusula techo es muy extraño que ocurra. Y se trata del tipo máximo que el banco te cobrará por tu hipoteca, aunque los intereses hayan subido mucho. Lo que suele ocurrir es que está tan alta que prácticamente nunca se va a ejecutar. Y finalmente vas a aprender una ley fundamental en la banca. Te cobran por todo. A esto se le llaman comisiones. Y las hay de diferente tipo. De estudio, de apertura, por amortización anticipada, por modificación o por subrogación. En la primera te cobran por analizar tu situación para decidir si te conceden o no el préstamo. La segunda es la que abonas al principio del préstamo y se corresponde con las gestiones que deben realizarse por la concesión de tu hipoteca. La parcial o total es la que te cobran si realizas una aportación adicional para cancelar el préstamo. La cuarta hace referencia a si realizas alguna modificación de la hipoteca. Y la última, la de subrogación, es la que te cobran si cambias de hipoteca de banco o si con la venta del inmueble el comprador decide continuar con tu misma hipoteca. Y recuerda que con la nueva ley hipotecaria algunas de ellas han sido reducidas o eliminadas. Y grábate esto en tu cabeza. El banco te presta dinero a cambio de un interés. Por otro lado, tú eres el cliente y el cliente es quien siempre tiene el sartén por el mango en una economía occidental. Y la última parte del vídeo la vamos a dedicar a explicar en qué consiste la firma de la escritura. Pero antes de firmarla has de tener en cuenta los siguientes puntos. Tienes derecho a examinar el proyecto de escritura en el despacho del notario dentro de los tres días hábiles anteriores a la firma. Escriturar no es sólo firmar ante el notario. Es el último momento que tienes para aclarar todas tus dudas. Porque una vez firmada la escritura del préstamo ya no hay vuelta atrás. Y ahora es el momento de identificar quién es quién. El firmante eres tú. El que pasa a ser dueño del inmueble. El que da la hipoteca es el acreedor del préstamo hipotecario, normalmente un banco, y quien se encarga de cobrar cada mes la cuota hipotecaria. El que presta es el banco que previamente ha realizado un estudio sobre la viabilidad de la operación. El avalista es quien paga la hipoteca si en primera instancia tú no lo haces. El que da fe es el notario. Está obligado a asesorarte si reclama su actuación y las hipotecas deben formalizarse necesariamente en escritura pública. El registrador es quien inscribe la hipoteca en el registro de la propiedad. El gestor es quien realiza todos los trámites, tanto previos como posteriores a la firma, hasta suscripción en dicho registro de la propiedad. Ha de pedir una provisión de fondos para pagar los gastos de la operación, así como la cancelación de cargas anteriores si es que la subiese. Mientras que el tasador es quien determina el valor real del inmueble mediante una tasación. Y para finalizar, unos breves consejos en el proceso de la búsqueda de una hipoteca adecuada. Asegúrate bien del inmueble que vas a adquirir. Busca información sobre él porque comprar un inmueble puede que sea la inversión más grande de toda tu vida. Ten presente además que hay más bancos que setas. Elige por tanto el que más te interese, analiza detalladamente todas las condiciones y consulta a un profesional independiente cuando no sepas algo. Y por último, revisa toda la documentación porque una vez que has comprado, ya no hay marcha atrás. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en youcan.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!